Miles de inmigrantes que estaban muy preocupados por el retraso en la renovación de sus permisos de trabajo, recibieron muy buenas noticias. Rafael Garrido nos informa desde Miami de qué se trata. Al igual que otras empresas y oficinas públicas, el trabajo remoto y la pandemia afectó los trámites de inmigración. Lo que antes tardaba 45 días, hoy puede demorar más de nueve meses. Gualesca tiene más de 10 meses esperando la renovación del permiso de trabajo. La solicitó seis meses antes de su vencimiento. Ahora, teme quedar sin empleo y no cumplir con sus gastos debido a los retrasos en inmigración. Suele ser como un momento de angustia muy complicado de manejar, porque tú sientes que estás cumpliendo con las formas y con todo lo que exige la ley, pero entonces los tiempos no cuadran con lo que es la dinámica del día a día de tu trabajo y todo el mundo está de manos atadas y termina siendo la responsabilidad de quién. El servicio de inmigración había ampliado por 180 días los permisos de trabajo que estaban por vencer. Ahora, en un comunicado informan que se prorroga 180 días más, permitiendo a los aplicantes seguir trabajando legalmente. El único que puede verificar la vigencia de ese permiso de trabajo es el patrón a través del I-Verify, que es la planilla I-9, y darse cuenta si el permiso de trabajo efectivamente está extendido por 180 días o por 360 días. Pero aunque el comunicado es oficial, muchas personas han perdido sus empleos por no tener la tarjeta. Deberían arreglar eso un poco, por lo menos para las personas que quieran trabajar decentemente. La extensión automática de los permisos de trabajo aplica principalmente a quienes tienen casos de silos pendientes, a los que aplican o tienen una renovación de TPS, a los beneficiarios de DACA o a las peticiones de familia. Rafael Garrido, Estrella TV.